Estamos de regreso y continuamos con más noticias. Por ser responsables de cometer varios delitos, en el departamento de Jutiapa, un tribunal sentenció a purgar varios años de prisión a dos integrantes del grupo criminal denominado Los Zetas. Tras dos años de permanecer en prisión preventiva, los dos hombres capturados en Jutiapa en 2011 y vinculados a la agrupación criminal Los Zetas, Cristian Alexander Alvisure, de 23 años, y Jorge Daniel Ick, de 19, fueron sentenciados hoy por un tribunal de ese departamento a 41 años y 53 años de prisión respectivamente. Esto por comercio de estupefacientes y asociaciones ilícitas. Además, deberán pagar multas de 82 mil y 52 mil quetzales. Los hombres encontrados culpables este día son originarios de la zona 12 capitalina y Baja Verapaz. La captura se realizó en el barrio El Cóndor, Jutiapa, cuando estaban a punto de abordar un vehículo con reporte de robo. Además, se les decomisaron un fusil AK-47, una pistola calibre 9 milímetros, una granada de fragmentación, municiones y cargadores para ambas armas, marihuana, una mochila de uso exclusivo del ejército. Dentro de la evidencia incautada que los vinculó a esa estructura criminal, se encuentra una libreta donde se detallaban los movimientos y gastos de su estancia en ese departamento y un móvil que contenía videos del seguimiento que habían dado empresarios y ganaderos a quienes debían ejecutar por órdenes de altos mandos de la estructura. Y más de 200 años de cárcel podría purgar el presunto autor intelectual de una masacre cometida en el 2012 en Villacanales. Esta es la solicitud del Ministerio Público. La madrugada del 9 de octubre del 2012 se tiñó de sangre en el caserío Los Dolores, aldea Las Escobas, Villacanales. Siete personas, incluyendo dos menores de edad, fueron brutalmente asesinados por hombres fuertemente armados, presuntamente contratados para ejecutar a una familia completa por problemas de tierra. A un año y seis días de la masacre, fiscales del Ministerio Público solicitaron 230 años de prisión contra César Augusto Chávez Archivi, presunto autor intelectual de la matanza, sindicado de los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa. Chávez Archivi es señalado en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal por un menor de 12 años que sobrevivió al ataque. El niño asegura haber visto cómo uno de los supuestos sicarios llegó a la vivienda del acusado después del múltiple crimen. Además, varios familiares han declarado que el hombre en cuestión los había amenazado por unos terrenos en disputa.